Buenos días, Pablo. Tu ritmo de sueño ha sido muy bueno. Te propongo una canción para este gran día. Vas muy elegante para tu entrevista. Repasa la información de la empresa, ya sabes. Sé decidido y no te olvides de sonreír. Bienvenido a nuestro proceso de selección. Gracias por tu tiempo. 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 Gracias por tu tiempo.